Estamos trabajando con los centros de estudiantes que se han acercado acá a la Casa de la Juventud. Más o menos siete centros de estudiantes de distintos colegios. Ya venimos trabajando con ellos hace dos meses. La intención es colaborar desde la Casa de la Juventud con el tema de organizarles más o menos cómo va cada fecha de elección para que ellos tengan un conocimiento. Ellos venían, son centros de estudiantes que por ahí son nuevos y no tenían conocimiento de cómo organizar una elección de una reina en un colegio. Se les hizo una charla más o menos para todos. Se les dio folletería para que ellos puedan organizarse con el tema del jurado, la ficha personal de la chica. En este caso, ayer estuve en la escuela secundaria 17, invitado por Nicolás Pedersen, que es el presidente del centro de estudiantes del colegio, para hablar con los alumnos del colegio para que vean la posibilidad de que se presenten más chicas para poder participar. Bueno, fue una mañana más o menos de una hora y media, aula por aula. Y bueno, gracias a Dios, las chicas tuvieron confianza. Van a ser varias las que se van a presentar. Y comenzamos a trabajar durante todo el mes de agosto hasta el 4 de septiembre con todos los colegios que más o menos han venido por acá. Esta noche, viernes, viernes 14, está la elección de la reina del colegio Fátima. Así que ahí vamos a estar presentes también. Bien, mañana estamos en la escuela 26, ahí en Belgrano y Tucumán. Voy a estar de jurado. Me toca estar también en varios colegios de jurado y varios colegios voy a estar haciendo la locución, acompañando a los chicos del colegio, porque hay colegios que son tradicionales que venimos todos los años colaborando. Y bueno, también una de las chicas que es amiga mía está trabajando también con las chicas, la preparación de las chicas de los colegios, cómo tienen que estar en el escenario, cómo manejarse, cómo desfilar dentro de lo que es un colegio. Así que viene trabajando, es Fernanda también, y en este momento a las 6 de la tarde también voy a colaborar con los chicos del Fátima para preparar lo que va a ser el escenario. Así que estamos trabajando bien para la elección general de los estudiantes de Río Gallegos que va a ser el día 11 de septiembre a partir de las 20 horas en el gimnasio 17 de octubre. Ahí van a estar todas las chicas elegidas durante todo el mes en los colegios y bueno, de ahí va a salir una que después va a ir a competir para la elección provincial de los estudiantes. Así que venimos trabajando muy bien, gracias a Dios los colegios nos abriendo las puertas, están colaborando, los chicos están trabajando muy bien, mucha expectativa por ahí porque el tema de que se les dio la posibilidad de que nosotros estemos en los colegios ayudando, colaborando con los docentes, con las directoras, con los chicos y eso les dio muchas ganas de trabajar, así que estamos contentos porque es una buena oportunidad para que la juventud también en este mes que va a ser de septiembre que va a ser de ellos, tengan la posibilidad también de tener su reina y bueno, para ellos no es una competición sino algo que a ellos les va a gustar y bueno, la oportunidad también de que como jurado, con la experiencia que uno tiene elegir la mejor chica del colegio para que después en la general se pueda hacer una buena elección. Muñoz, en este sentido los colegios que todavía no tengan realizada su elección ¿pueden todavía asesorarse, acercarse acá? ¿Tienen tiempo? Sí, todavía sí porque hay colegios que van a estar a partir de hoy, comienzan, la semana que viene tenemos viernes y sábado y así todos los fines de semana hasta el día 4 y 5 de septiembre. Hay colegios que por ahí ya comenzaron igual por los papás también que están colaborando, pero no tengo ningún problema de que vengan durante la semana para poder decirles más o menos cómo organizar la elección y poder también hablar con la comisión y con el centro de estudiantes para que tengan una buena elección y que el colegio realmente lo pase bien, como se dice.